Hola a todos, soy TopStryfy y estamos en FK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver el parchecito 1.64 y no vamos a ir con rodeos ni vamos a saludar a tu abuela, hoy no, espero que esté bien, pero bueno, simplemente la saludaremos otro día. Hoy vamos a darle cañita a el parchecito como tal, el cual saldrá en el servidor beta saldrá mañana y en el servidor global saldrá seguramente lunes o martes de la semana que viene, ¿vale? Así que todas las fechas que veáis van a ser del servidor beta, de cuando van a salir las distintas cosas en el servidor beta. Han metido muchas cositas, de hecho, bueno, pues si no te gusta que vayan bajándole la dificultad a la campaña mejor cierra el vídeo y vete a tomarte un Fresi Suisse, así que bueno, vamos a ver qué nos trae. Lo primero, el nuevo héroe que ya dijimos en su momento, yo pensaba que iba a ser un portador de la luz pero luego viendo la silueta y demás, ya en los comentarios dije que seguramente sería un hipogio y bueno, pues aquí hay un hipogio que dije, bueno, un hipogio vampiro para el tema de que había murciélagos y demás y muchos de vosotros diciendo, ¿y Mortas qué? Y yo, bueno, pues Mortas está haciéndose subvideicos de YouTube, todo guapo y sí, que Mortas sea un vampiro o lo que sea, no significa que no puedan sacar otro vampiro. Mirad a Cecilia y luego mirad a Elwar, si no son ultra parecidos, pues dime tú, ¿no? Pero bueno, no tengo todavía imagen del propio Leo Freak, pero bueno, si para cuando suba este vídeo han sacado una imagen o lo que sea, pues tendrás la imagen en la miniatura del vídeo y si no, pues mañana cuando saquen el parche, pues lo veremos y ya está, ¿vale? No hay prisa. ¿Qué más cositas? Bueno, pues eso, las pruebas abundantes y demás, lo de siempre. Siguiente, uno, el nuevo Viaje de las Maravillas, que no es este que va a salir mañana por la noche sino que será el de dentro de dos semanas, ¿vale? Voy Drift, así que ahí lo tenemos. Luego, una nueva aventura, bueno, una nueva, sí, una nueva aventura para las pruebas del dios, ¿vale? El cual, muchos de vosotros me habíais pedido que hiciera una guía actualizada de artefactos y bueno, yo me estaba esperando precisamente a este parche porque últimamente, pues lo que estaban haciendo es un parche sacan el globo errante y en otro sacan la prueba del dios, ¿por qué? Porque necesitan, ya se han quedado sin aventuras o sin pruebas o como lo llames y ahora necesitan ir sacando alguna que otra prueba en el globo errante para así poder sacarla en el siguiente parche en la prueba del dios, ¿vale? Así que, como en el anterior parche sacaron el globo errante, pues sabía que este parche iba a salir esto y ya sabéis que por cada prueba del dios, pues siempre nos viene un artefacto exclusivo el cual, este va a ser, pues, el límite de la vida o algo así, no tengo ni puta idea pero bueno, Life's Limit, el límite de la vida o la vida al límite, ni puta idea pero bueno, es un artefacto de guerrero, así que veremos, cuando salga mañana le echaremos un vistazo Una nueva ronda del Valle Brumoso, a mí me gusta muchísimo el Valle Brumoso sé que para muchos es tedioso, pero da una cantidad de recompensas muy, muy, muy buenas entonces, bueno, pues a mí personalmente me gusta bastante Cinco, la sesión, o la sesión, la, ¿cómo sería la season? La temporada oficial de los campos de cacería comienza con medallas, con cofres de fortuna y con, bueno, pues con retratos, ¿no? con avatares, marcos de avatar que, bueno, pues que nos van a ir dando si conseguimos las, bueno, dependiendo del ranking y demás, ¿vale? Y luego dentro de todos los cambios que van a hacer dentro del campo de cacería o los campos de cacería es uno incrementado el número de tascas específicas para un único jugador que serán necesarias para completar la, digamos, las, bueno, el propio la propia cosita de esta, la propia mini expedición abismal básicamente es que antes, en la primera vez que esto salió, ¿vale? que salieron los campos de cacería pues las, eh, las propias misiones eran globales, ¿vale? ahora van a ser individuales, ¿vale? la mayoría de ellas van a ser individuales no, no deja claro si va a haber misiones individuales y misiones globales pero, bueno, esto lo que mejora o lo que hace es que si tú te metes en una, eh, en una cosita de estas, ¿no? en una, eh, en unos campos de cacería con gente random pues que, mmm, no te sientas impotente imposible, impotente si, eh, bueno, pues esta gente se queda FK y demás, ¿vale? añadido un nuevo, eh, bueno, un nuevo reto o reto de mitad de la propia aventura que es Abandon Hunt que no se, bueno, supongo que esto será para el tema de oye, que no lo vamos a poder conseguir nos salimos y ya a tomar por culo, supongo no tengo ni idea, lo veremos, ¿vale? la duración va a pasar de 7 días a 8 días un día más, para aquellos a los que les cueste bastante yo creo que con 7 días estaba más que bien pero bueno, si hay alguno que le cuesta pues, bueno, un día más que siempre está bien reducida la dificultad del segundo equipo de tanto los campamentos, el Tier 4 como el Tier 5 sabéis que estos dos, pues siempre suelen tener eh, dos campamentos y, bueno, reducida la dificultad del segundo para que tú mismo, pues puedas eh, hacerte un Juan Palomo, ¿no? yo me lo guiso, yo me lo como y no dependas tanto de los demás, ¿no? pero al final, esto es lo de siempre es un, es un modo en el cual pues si te apoyas en los demás eh, y si, si, digamos que eh, te compenetras con ellos pues, eh, obviamente va a ser mucho más fácil pero también lo que quieren es que no sea imposible que tú solo puedas hacerlo creo que voy a estornudar ay y lo he hecho así que eso, reducida la vida de tanto la primera como la cuarta vez que, eh, derrotamos a Adrax y aumentada la vida de la segunda y la tercera, ¿vale? pues simplemente para que sea más fácil la primera vida pues cargárselo y demás, ¿vale? 7 reducida la cantidad de equipos bueno, a partir de aquí vale, tanto el punto 7 como el punto 8 como el punto 9 es todo relacionado con reducir la dificultad de la campaña así que si no te gusta ya puedes cerrar y ya está pero no te olvides dejarme el like, ¿vale? reducida la cantidad de equipos necesarios dentro de la mayoría de etapas entre los capítulos 31 y 35 de la campaña ¿vale? esto que es lo que yo creo que significa ya sabéis que se empieza a tener dos equipos o multibatallas a partir del 31-4, ¿vale? si lo que están haciendo es reducir la cantidad de equipos desde el 31 hasta el 35 significa que al menos lo que yo he entendido es que en el capítulo 31 de la campaña vuelve a haber solo un equipo ¿vale? es decir solo vas a tener que enfrentarte a un equipo todo el rato en el capítulo 32 en vez de enfrentarte a tres equipos te enfrentas a dos en el 33 en vez de enfrentarte a cuatro equipos espérate, creo que me he liado ¿no? bueno, en vez de enfrentarte a cuatro equipos a tres y así, ¿no? y en el 35 en vez de enfrentarte a cinco equipos te enfrentas a cuatro equipos ¿vale? y ya en el 36 te sigues enfrentando a cinco equipos de forma normal ¿vale? entonces esto obviamente lo han hecho por lo que yo comenté en su momento de que, bueno pues la gente que ahora está subiendo tan rápido yo creo que el principal problema va a ser pues eso, ¿no? tener una cantidad de equipos distintos bastante elevada para poder cargarse a los últimos equipos ¿no? tanto el cuarto como el quinto equipo y demás entonces esto soluciona un poco ese problema ¿vale? luego ocho reducido el límite de el bueno el CP ¿no? el combat rating el poder de combate de las digamos de los capítulos desde el 20 hasta el 41 esto por si nada alguien no lo sabe porque la gran mayoría de nosotros no lo sabemos porque no traijardeamos tanto pero hay un mínimo de nivel o de puntos de que necesitas tener tu equipo para tu poder enfrentarte a la campaña ¿vale? por ejemplo imaginaos que en el capítulo tú estás en el capítulo 25-40 y eras tan bueno que estás ganando a gente que bueno te cuadruplica en poder y demás ¿vale? pues imaginaos que en el 25-40 como os he comentado el mínimo de poder que necesitas para poder siquiera empezar a pelear es yo que sé 20.000 ¿vale? pues si tu equipo está por debajo de 20.000 pues no te va a dejar siquiera pegarte contra el equipo enemigo esto era un poco para evitar que la gente utilizara o abusara mucho de la Zoranchis por ejemplo pero ahora teniendo en cuenta que salen héroes tan buenos que realmente pueden derrotar a equipos enemigos con un déficit mucho mayor de que el déficit que podían con el déficit con el que podían derrotar anteriormente los héroes y demás porque antes bueno no había héroes tan buenos como los de ahora ¿no? entonces bueno han bajado un poco ese límite para que la gente muy 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 buena pues no esté limitada por simplemente no reunir los requisitos de llegar a determinado poder para pegarse ¿vale? simplemente eso y luego nueve reducido el nivel del signature item que todos los enemigos llevan en la mayoría de etapas desde el 35 hasta el 40 si te bajan el nivel del signature item que tienen los demás enemigos pues primero algunas habilidades que el enemigo consigue por tener ese signature item al 30 pues ya no las tiene y además digamos que en cuanto a puntos de combate en cuanto a estadísticas pues serán un pelín más bajos lo que esto significa que los capítulos del 35 al 40 van a ser un pelín más fáciles de ahora en adelante ¿vale? el laberinto arcano o el laberinto sombrío ahora incluye una función de asistencia mutua cuando un jugador no utiliza ninguna lágrima de durá para completar al menos cuatro batallas múltiples es decir estas batallas que son dos equipos ese jugador puede convertirse en el maestro sombrío y le da es la habilidad al maestro sombrío de ayudar a otros incursores dentro del propio laberinto es decir que si tú eres tan bueno en el laberinto sombrío que te lo pasas sin utilizar lágrimas de durá pues tienes la habilidad de poder ayudar a otros a que se lo pasen veremos como funciona ¿vale? añadido una nueva característica una nueva función para Rosaline llamada seguir que esto es muy bueno esto es algo que yo quería desde siempre casi bueno casi me hago una paja aquí en directo bueno no en directo pero bueno casi me hago una paja en general ¿por qué? porque han puesto que de forma manual puedas decirle a Rosaline a qué héroe tiene que seguir ¿vale? para que os hagáis una idea yo en mi equipo normal de la luz pues mi Rosaline sigue a mi Fox ¿vale? es decir me daría igual que siguiera a mi Lucius o que siguiera a mi a mi Belinda por ejemplo porque bueno tanto si elige a Lucius pues va tirando escudos todo el rato y da tiempo a que mi Belinda cargue la ulti y con Belinda igual pues tira dos ultis y se acabó la partida pero claro entenderéis que si mi Rosaline sigue a mi a mi Fox pues obviamente no hace tanto ¿no? pero bueno bastante buena esta habilidad o esta nueva función así que bastante chido yo creo que Rosaline se va a utilizar un poco más ahora mismo va a ser un poco más versátil así que veremos veremos qué tal si cambia el meta o no optimizados los retratos o las características de retratos esto lo que hace es que cuando le damos al retrato y demás pues podemos ver ya con menos clics pues podemos ver el retrato de nuestro héroe en particular y si lo acabamos de conseguir y demás pues podemos conseguir los 100 diamantes con menos clics ¿vale? una tontería ¿cómo se llama esto? un quality of life pero vamos una tontería y de aquí pues son simplemente mejoras o solución de problemas que realmente pues no es nada del otro mundo ¿vale? solucionados problemas a Zolra a Morael a Kelzur a Daemon a Pipa a Oden a Sylas y a Queen ¿vale? son simplemente soluciones de algunos bugs que tenían y demás no es nada que vaya a cambiar el meta ni vaya a hacer que tu Sylas o que tu Queen o que tu Oden sea mejor o sea peor simplemente pues eso se va a bueno va a mejorarse algunos fallos que tenía como tal ¿vale? así que no hace falta que me los lea porque al final esto para mí es súper aburrido y seguro que para vosotros también así que hablando del parche a mí personalmente me gusta mucho el parche es decir han metido unas cuantas cosas a mí que bajen la dificultad de la campaña personalmente me gusta bastante porque por mucho que digan la campaña sigue siendo difícil simplemente pensad que ahora mismo ¿cuántos capítulos hay? 41 capítulos y yo que llevo dos años jugando pues voy por el capítulo 35 y no voy a llegar al capítulo 41 hasta pasado bastante tiempo entonces dos años más mínimo si no siguen bajando la dificultad entonces ¿en qué juego no te pasas la campaña en más de dos años jugándolo? entonces yo creo que ya es hora de que bueno de que jugando un año jugando dos años o jugando tres años pues seas capaz de si eres free to play llegar al máximo a la campaña pero bueno veremos a ver veremos a ver qué tal todo mañana veremos lo que viene siendo el propio bueno pues el parche como tal lo veremos cuando lo metan veremos pues el nuevo héroe veremos el nuevo artefacto y veremos muchísimas cositas más así que nada más por aquí os aparecerán los miembros del canal muchísimas gracias a todas esas personas que me apoyan y poco más esta noche tal vez tengáis un vídeo de Boku no Hero Academia The Strongest Hero por si le queréis echar un vistazo que justo ha salido a bailable hoy así que eso sería todo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y Krame a 2 2 2 3 8 9 12 19 9 11 20 9 9 ¡Suscríbete!